Para mí es un orgullo recibir este premio, la verdad que estoy muy agradecido a la afición que siempre me ha tratado de diez, desde ya hace varios años cuando debuté, la verdad que siempre me he sentido arropado por ellos y agradecer también a mis compañeros que sin ellos no hubiese sido posible. Para mí, bueno, yo que soy de pueblo, la verdad que a la Veana me siento muy orgulloso de pertenecer a un pueblo, en este caso a la Veana, y sí, la verdad que los que me conocen siempre tengo ese orgullo de poder hablar de mi pueblo y eso, llenarlo a todos los lugares del mundo. No, la verdad que no ha cambiado nada en especial, lo único, no sé, sí, mentalmente igual con los pasos de los años pues vas madurando y eso, pero nada más, la verdad que no tengo ningún ídolo especial. Quizá de pequeño, por cercanía y eso sí que Canella, digamos, era referente a la hora de jugar, pues jugó en el Alcaba y bueno, luego dio paso al fútbol profesional y siempre ha sido, pues digamos, referente para, no solo para mí, sino para todos los chavales de la Veana, en general, vaya. Pues la verdad que todos los días suelo desayunar una fruta de... una fruta y suele ser la papaya. Bueno, obidistas, muchas gracias por este premio, nos vemos pronto y un abrazo a todos.